Gracias, buenos días compañeros, así es, se registran denuncias y me encuentro con Daniel Mairena, presidente de la Asociación de Enfermos Renales, porque hay una preocupación y él ha solicitado pues que lo escuchen, está preocupado porque dice la situación, se ha salido de control con esta denuncia que usted ha manifestado en un principio. Daniel, ¿de qué se trata y qué es lo que le piden las autoridades directamente al Instituto Hondureño de Seguridad Social? ¿Es así? Así es, pues la denuncia puntual es que la jefa de la unidad de hemodiálisis y las máximas autoridades del Seguro Social están tomando represalia contra mi persona, ya que están levantando una lista donde piden forzosamente que firme el personal bajo amenaza, lo cual tenemos las pruebas, tenemos los mensajes de que forzosamente están pidiendo para poder proceder contra mi persona y empezando, es difícil que puedan proceder contra mí ya que no soy empleado del Seguro Social. ¿Qué tiene que ver la denuncia en un principio con el Seguro Social? Ah, lo que pasa es que yo tengo denunciada a la empresa Nipro por una mala praxis, lo cual el doctor Roque Chinchilla manipuló el expediente de medicina forense, se le hicimos hacer saber al director de medicina forense, casi me matan dentro de la unidad de hemodiálisis, ahí está un informe, lo cual se vino la fiscal aquí a la unidad de hemodiálisis a secuestrar el expediente y la licenciada Mabel Rodríguez mintió acerca a todo el personal, diciendo que el personal del Seguro Social me quería matar, la enfermera. ¿Podría entonces sentar precedente e ir hasta el Ministerio Público, Daniel? Claro, si en el momento hasta la máxima autoridad del Instituto de Especialidades ha firmado, como la doctora Orvina y los doctores y la gerencia médica, es difícil que esto no vaya a trascender a más. Yo no quería llegar a este extremo, de hecho yo no me he metido con el Seguro Social, la denuncia puntual contra Nipro, pero la jefe de enfermeras por cuidar un puesto, se inventa todo y le lleva de encuentro al personal de enfermería, haciéndola forzadamente que firmen una nota que eso es un delito, un abuso de autoridad, violación de los derechos de los funcionarios. Hay varios delitos que le pueden recaer a la licenciada Mabel Rodríguez, jefe de la unidad de hemodiálisis, porque está predisponiendo incluso a todo el personal contra mi vida. Muchísimas gracias, Daniel, y atentos a la denuncia y a darle seguimiento, y lo que él ha manifestado hace un par de semanas al tiempo también, el hecho de sentar precedente ante el Ministerio Público. Habrá que esperar entonces que responden las autoridades, junto a Alan Velázquez, compañeros, a esta hora del día con ustedes nuevamente.